El Club de Leones, en conjunto con Copeagra y RL, el Club de Autos Clásicos y Japoneses PZ, hicieron una actividad de recaudación de fondos. Se denominó Unidos por un sueño y se llevó a cabo en las instalaciones de la cooperativa ubicadas contigo a Servicentro. En la misma se tuvo la visita a los principales clubes de autos de Costa Rica. Se logró la entrada de más de 200 autos. Hubo una presentación de destacados artistas, rifas, concursos y regalos para los participantes y se cerró con una presentación de drift, con los mejores exponentes de esta técnica automovilística. El Club de Leones hace lo posible por coordinar con los jóvenes de estos de clásicos y japoneses, en especial el Team Honda de Pérez de Ledón y entre ellos y nosotros estamos con este evento que esperamos que sea todo un éxito. Tenemos el drift, es la atracción principal, hay unos carros especiales también que trajeron de última tecnología que son un atractivo increíble y tenemos un show también de música y cantantes y música moderna. Va a haber estos jóvenes que hacen monólogos y esta cosa que creo que es bastante atractivo para la juventud. Todos los recursos que se generan de este tipo de actividades es para ayudar a personas con condición de vida limitada. El Club de Leones tiene como meta ayudar a las personas que tienen más necesidad. En este momento vamos a entregar una casa el próximo viernes a una familia de Monterrey de Rivas y ya entregamos otra a otra familia del barrio de Cocorí y estamos terminando un cuarto para discapacitados, para un joven que se llama Leo, del barrio Los Lirios, que es un joven de escasos recursos, discapacitado, no puede tener sus necesidades básicas, entonces el club le hizo un cuarto acondicionado especialmente para ellos. Para eso recogemos fondos, para ayudar a las personas.